Entonces vamos a leer por favor Lucas 14, abra su Biblia allí, vamos a empezar en el versículo 28, Lucas 14 versículo 28, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Porque quien de vosotros, o sea usted, yo, cualquiera, cualquier persona, quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Una cosa es la fe, sí, fe, usted tiene fe, otra cosa es locura, usted sienta y calcula los gastos, usted cree por fe que Dios lo va a hacer, pero por ejemplo, usted no se quedaría sentado adentro de un avión si el piloto tomara el micrófonosito y dijera, señores y señoras, yo no he estudiado aviación, fíjese, yo no sé cómo manejar ese avión, pero para bajarlo es más fácil. ¿Usted se quedaría ahí adentro con toda la fe que usted tiene? No, ni yo tampoco. Hermano, entonces mira, una cosa es fe, otra cosa es locura. Entonces fe, creemos en Dios, Dios suple, pero se planea. Fue planeada la venera de Cristo, fue profetizada la venera de Cristo por todos los profetas. Fue planeada su nacimiento en Belén cuando Miquel dice, tú Belén y Efrata, pequeña era entre las clases de Judá, de ti más saldrá el que será gobernador en Israel. Todo fue planeado, el plan de Dios, mira Galatas 4 dice que en el tiempo de Dios nació, nació lo que es el Mesías, hijo de mujer, bajo la ley para cumplir lo que estaba en la ley, para ser libre lo que estaba en la ley. Dios es un Dios de plan, hermano, un Dios de planeamiento. Cuando usted planea las cosas, las cosas le salen bien, las cosas le salen muy bien. Entonces mira bien, usted tiene que calcular los gastos primero, para acabar. Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, empezó sin calcular y no puede acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, o sea, de usted, de mí. Diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. La obra de Dios, hermano, es burlada de muchas maneras por muchos cristianos, hermanos, que dicen una cosa y viven otra. Y muchos, hermanos, están hoy descarriados de la iglesia, porque Dios no le contestó. Según ellos, Dios les falló. Dios no falla, hermano. Deuteronomio 32 dice, Él es recto, Él es fiel, Él es perfecto y Él no falla. En nosotros que fallamos. En Dios no hay mancha. Es nosotros que hacemos las cosas mal. Nosotros que no esperamos el tiempo de Dios. Nosotros que queremos correr delante de Dios, y Dios no corre. Como dice el dicho, no se pone el carro delante de los bueyes. Porque las cosas no van a salir bien. Entonces se llama planeamiento. Vamos a hablar rápidamente sobre eso. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias porque tú hiciste el viernes, saludo por la mañana, conferencia de matrimonio, ayer por la noche, esta mañana lo harás. Y esta noche también. Háblanos en el poder de tu palabra. Habla en la autoridad, Señor, que tú nos has dado. Reconociendo que Irion no es nada, nadie, solo un siervo, reemplazable, inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Podés sentarme, queridos hermanos, por favor. Muchas gracias. Mira a Israel, hermano. Presta atención. Israel, cuando estaban en Egipto, Israel era el esclavo, ¿verdad? Israel tenía menos de suficiente. Cuando Israel salió de Egipto, estaban en el desierto. Israel tenía solo lo suficiente, que tenía el maná. Dios fue enseñando a Israel despacito. En Josué capítulo 5 dice que Israel entró en la tierra prometida. Israel ahora tenía más que suficiente, porque por primera vez Israel comió del fruto de la tierra. O sea, Israel fue de menos de suficiente. Suficiente, suficiente y más de suficiente. Dios nunca, presta atención, repito. Dios nunca va a entregar en sus manos una cosa que usted no tiene madurez para tenerla. La gente ora por millones de dólares. Y Dios dice, si yo te pongo en tus manos, tú no sabes ni lo que hacer. Oramos por un avivamiento a nivel ciudad. Digamos, dos millones de hispanos. Y Dios dice, si yo convierto la ciudad, ¿lo vas a meter a dónde? Entonces, Dios te da algo a la medida que tú puedes. Y presta atención, Dios nunca te va a dar algo que te va a hacer daño. Por eso hay oraciones que no contesta. Pero como Él sabe mañana, tú y yo no sabemos. Él nunca te va a dar algo que a ti te parece bien. Pero que Él sabe que en el futuro te va a hacer daño. Entonces, Él te va dando algo despacito. A la medida de tu madurez. Si Él te confió 100 dólares, si fuese fiel dice 10%, le dices 10 dólares. Él te va a dar mil, tú le das 100. Entonces, te va a dar 10 mil, tú le das mil. Él te da 50 mil, tú le das 5. Él te da 100 mil, tú le das 10. Y tú vas creciendo, y vas creciendo, y vas creciendo. Y tu ministerio va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando nosotros miramos, Junior, como estudió economía, Él prepara los impuestos para helar a ellas, dar al CPA. Y Él dijo, papi, tú sabías que los últimos 5 años el ministerio ha dado las misiones de un millón de dólares. Y yo dije, eso es imposible. Dijo, los números no mienten. Mira aquí, 2015, 16, 17 y 18. 2014, 15, 16, 17, 18. Porque vamos a ser ahora el del 2019. Dijo, ¿really? Dijo, sí, Dios ha bendecido tu trabajo. Tú vas de iglesia en iglesia, sentado. La bendecido humildemente, Dios te va bendeciendo. A la medida de tu fidelidad. A la medida de la fidelidad, Dios nos va bendeciendo. Entonces, no crea que usted va a orar y le va a caer un millón de dólares en el Porsche de tu casa, hermano. Eso no existe. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, mucho menos en finanzas. Y dones espirituales que le costó la vida de su hijo. Dios te va a observar y Él va a enviar pruebas. Y Él va a enviar tribulaciones. Y Él va a observar tu carácter. Él va a observar tu reacción. Él va a observar tu humildad. Él va a observar si tú le das la honra y la gloria. Él te va a observar por mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe que tu hijo va a cuidar del primer carro que usted le va a dar? Como el curio de la bicicleta. Si el curio de la bicicleta, usted le va a dar un carro. Pero si la bicicleta está toda reventada y Él no lo limpia y Él no lo arregla, usted no le puede dar un carro. ¿Usted daría a un niño de ocho años de edad en el Walmart cien dólares y le dejar a su niño y su niña, ve y compra todo lo que usted quiera? ¿Lo haría? No. ¿Por qué? Porque él compraría puro dulce y vendría con la barriguita así. Es lo mismo Dios que nosotros. ¿Usted daría su carro para su niño de siete, ocho, nueve, diez años de edad que todavía ni alcanza los pedales del freno y del acelerador dar la vuelta alrededor del barrio? No. Porque si él choca, quien va presa es usted. Dios no te va a dar un carro si usted no alcanza todavía los pedales. Hebreos 5.14 dice, La madurez es para aquellos que han ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal. Las personas maduras que llevan años. Madurez. Madurez no es show en un estadio. No es ser aplaudido. No es los fiascos que tenemos hoy de ministros orgullosos y soberbios. Eso no es madurez. Es show. Por eso ellos nunca salen de aquí. Porque si ellos salen de aquí y van a un país donde el diablo les espera, antes de bajar al avión el diablo los mata. Entonces tienen que entender que segundo Pedro 3.18 dice, Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias poder, unción, oración. Pero conocimiento usted tiene que leer. Usted tiene que instruirse. Usted tiene que leer la Biblia por lo menos una vez al año. Usted tiene que tener un buen libro al lado de su mesa de noche. Porque el Cártel de Sociedad de Psicología dice, Lo último que usted ve y lo último que usted lee es lo que usted va a soñar y lo que va a quedar grabado en su mente durante toda la noche. Entonces aprenda a invertir su tiempo bien. Entonces usted piensa y usted cree que Dios no le puede usar el liderazgo. Mira esta lista. Noé fue un borracho una vez. Se emborrachó. Abraham era muy viejo. Imagina, tenía casi 100. La mujer 90. Como quien dice, ya no funcionamos más. Isaac cavaba pozo. Jacob era un tramposo mentiroso. Dios lo cambió el nombre para Israel. Lea era fea, pero tenía los ojos bonitos. Para compensar, ve. José era un soñador e inmaduro. Porque con todo su sueño terminó en un pozo. Moses era un tartamudo. No podía hablar bien, pero sacó a Israel de Egipto. Gideon tenía miedo de los medianitas. Y me causa mi humor porque el ángel cuando le presentó a él en jueces 6 le dice, varón fuerte y esforzado. Y Gideon estaba escondido. Entonces Dios te ve a ti lo que tú vas a hacer. No es lo que tú eres en el momento. ¿Cómo que Dios lo llamó a él varón fuerte y valiente? Él estaba escondido de los medianitas. Sansón tenía el pelo largo y le gustaban mucho a las mujeres. Y usted ya sabe lo que le pasó. Tenga cuidado. Usted pierde la unción, usted la pierde para solo una vez. Nunca más usted la va a tener. Débora era una mujer y venció a un ejército entero. Rahab era una prostituta. Y de la genealogía de Rahab vino Jesús. Esther fue una huérfana que salvó a una nación entera. Naciste para un tiempo como este. For such time as this. Usted está aquí en Kansas para este tiempo, este momento. Jeremías era muy joven. Un niño dijo y no sabía hablar. David fue un gran guerrero. Pero en un día solo adulteró y mandó a matar al soldado, marido de la mujer. En un día fue adulto y asesino. Sin embargo Dios lo perdonó. Y la espada nunca salió de su casa. Y usted ya sabe lo que sucedió a la familia de David. El hermano violó a la hermana. Y después Absalón mató a Amón. Y hubo un problema terrible. Cuidado con las consecuencias. De sus decisiones. Elías quiso matarse y suicidarse. Deseó morir. Jeremías también. Namán era un leproso. Le dijo Eliseo. Ven en el río Jordán y báñate allí. Namán se enojó. Las aguas de Siria son mejores. Eliseo le dijo. Ese es tu problema. Quien está leproso es tú, no yo. No había poder sanador en las aguas del río Jordán. Era fe. Y humildad. Tenía que barrarse en las aguas llenas de barro. Él fue, se bañó y salió limpio como la piel de un niño. Isaías predicó desnudo. No lo vaya a hacer porque lo van a meter por usted preso. Jonás huyó de Dios. Conoce la historia. Noemí era una viuda y perdió a sus dos hijos. Ruth era una boabita, una extranjera. Trabajó en el campo. Y de su genealogía vino Jesús también. David era un jovencito con una onda y mató a Goliath. Con una onda empezó y sabe con cuánto él contribuyó el templo para Salomón construir el templo. Los teólogos dicen cien millones de dólares. David empezó con una onda y terminó dando para la construcción del templo de su tesoro personal. One hundred million dollars. No bad para un jovencito hermano que empezó con una onda. Los héroes de David eran hombres desempleados, endeudados. Sin propósito, se juntaron a David y hicieron un ejército grandísimo. Job perdió a sus hijos. Usted puede leer el libro de Job. Y todo lo que sucedió, su familia, sus hijos, su salud, todo lo que tenía. Pero Dios lo restauró. Juan Bautista comía insectos. ¿Será que Dios no lo puede usar? Pedro negó a Cristo, pero lo perdonó. Pedro actuó en hipocresía y Pablo lo reprendió. Los discípulos durmieron mientras Jesús oraba. Los discípulos estaban escondidos en el aposento alto. Marta se preocupaba demasiado. María Magdalena fue poseída por siete demonios. El Señor lo hizo libre. La mujer samaritana fue divorciada cinco veces. Y Jesús dijo, ¿cuántos malditos tuviste? Cinco. Y el que tiene ahora no es tuyo. Jesús era tremendo, hermano. Y ella fue y habló a la ciudad entera. Zaqueo era muy bajito y subió arriba de un árbol. Y Dios lo perdonó. Y se tornó un seguidor de Jesús. Pablo era un perseguidor religioso. Leía el libro de Pablo como Dios lo transformó. El paralítico estaba 38 años enfermo. Y esperó y Dios lo sanó. Timoteo tenía úlceras. Lob se fue a vivir en Sodoma y Gomorra. Lob estaba lejos de Sodoma. Después más cerca. Lo va a encontrar en las puertas de Sodoma. Cuando lo pueda ver, estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Tenga cuidado. Usted se va acercando despacito a la mundanalidad. Así que usted cae en ella. ¿Usted ve que cada uno de esos es un sermón? No vayas a copiar, hombre. Haga su propio mensaje. Salomón era muy joven y asumió el reino. Pero tenía una sabiduría tremenda. Amos era un simple agricultor, cultivador de psicómodos. Neomías reconstruyó el muro con unos pocos hombres. Lázaro estaba muerto. El Señor lo levantó. No importa cómo usted empieza. Lo que importa es cómo usted termina. Pablo dijo bien claro en 1 Corintios 9, 24. Sabéis que todos corren en el estadio. Hacía alusión a los Juegos Olímpicos. Todos corren. Pero la verdad, solo una llave del premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Para usted ganar una Copa del Mundo es bien fácil. Las octavas de finales, gana de Holanda. Las octavas de finales. Las cuartas de finales, gana de Italia. En la semifinal, gana de Alemania. Y la final, gana de Brasil. A ver si le va a dar. Bien fácil. Usted es llamado a ser lo mejor de lo mejor. Pues entonces usted tiene que correr con los mejores. Usted no puede solo quedar la vida entera en la CONCACAF. Porque usted siempre va a jugar con Haití. Y Trinidad y Tobago. Y no voy a decir los demás para no ofender a nadie. Dios puede hacer usted un hombre y una mujer de Dios tremenda. Está en usted. Cómo usted decide. Cómo usted planea su vida. Cómo usted es recto, íntil. Cómo usted es disciplinado. Disciplina es lo que falta a los hispanos. No le sobra, hermano. Disciplina. Usted tiene que vivir una vida disciplinada. Junior se levantaba a las 4 y 45 de la mañana. Para evitar el traficar de los ángeles. Para estar a las 7 y 15 en la escuela. Él levantaba 4 y 45 de la mañana. De esa manera levantaba con él hacia el desayuno. Y él manejaba para llegar a la escuela. Estudió economía primero. De 4 años. Hizo en 2 años. Porque es inteligentísimo. Su GPA es 4.8. Junior está entre los 5% de los genios. De los más inteligentes de todos los Estados Unidos. Más inteligente del 95% de toda la población. La velocidad de la mente de él es 3 veces más rápida de la velocidad de un niño normal. Cuando él estaba en el segundo grado. La maestra quería ponerle el quinto. Dámara y yo dijimos no. Dios no corre. Dios camina. Él no tiene el físico para competir los deportes con los de la quinta. Él se iba a graduar de la high school cuando hubiera tenido 14 o 15. No quisimos. Junior. A mí no me consta que el señor lo arrebató con menillas. Y él cayó allá en la universidad todos los días. No. Él tenía que manejar el carro. Y enfrentar a un traficar de Los Ángeles. Hermano que Dios va a tener más misericordia del Freeway 5. El Freeway 10. Y el 6 of 5. Y el 4 of 5. Lo que Sodoma y Gomorra en el día de juicio. Porque ese Los Ángeles es terrible. Pero él tuvo que estudiar y tener su diploma de economía. Después estudió cuatro años en la Stanford. Fue aceptado en las mejores universidades de aquí hermano. Yale, Princeton, Harvard. La que usted quiera. Escogió ir a la Stanford para estar en una hora de vuelo de nosotros de Los Ángeles. Y ahora está. Trabajó para una corte federal. Ahora está abogado del Departamento de Justicia. He's a kid. Fue aceptado con 26 años. Ahora tiene 27. Va a llegar. Sabrá dónde. Hasta dónde puede llegar a mi hijo. Para defender los derechos de los cristianos delante de la Corte Suprema el día de mañana. Dios, solo Dios sabe lo que va a usar. Pero yo le enseñé a él disciplina. Disciplina. Lo que los padres más no enseñan más a los hijos. Mi padre me hacía obedecer con la mirada de los ojos. Él me miraba a mí y usted ya sabía lo que le decía. Y cuando le miraba y le hacía así cuando le daba una visita y usted no entendía. Él llevaba la mano en el cinto. Y como yo ya tenía el don del discernimiento, ya sabía lo que el viejo estaba diciendo. Como quien dice, arréncate para el patio porque te va a sobrar. Así educamos a nuestros hijos. La gente, los psicólogos, los psiquiatras, no me interesa por decir lo que quiera a la antigua. Sí, a los que están en la Biblia. Corrige tu hijo y te dará felicidad. Corrige tu hijo y te dará paz. Corriga tu hijo. Porque un hijo que es mal creado y desobediente es la vergüenza de su madre y la desgracia de su padre. Está escrito en la Biblia. Pues cómo empieza entonces el liderazgo. En la casa, hermano. En el hogar, pues ¿dónde va a empezar? En la casa, en el hogar va a empezar. Ustedes tienen que sanar a tus hijos y ver el plan que Dios tiene con ellos. Nosotros vimos que Carter Jr. lo iba a usar. Entonces nosotros vimos desde chiquitos. Y enseñamos a ellos de chiquitos porque ellos iban a crecer. Y iban a llegar hasta donde Dios quiere que ellos lleguen. Primero, Jesús dijo, porque ¿quién es de vosotros? O sea, cualquiera. Mateo 7, 24, es cualquiera que oye esas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Necio. Palabra muy bonita, ¿verdad? Insensato, necio. La palabra aquí realmente es, con todo respeto, ignorante. Que edificó su casa sobre la arena. Y usted ya sabe las consecuencias. Entonces usted planea, mira, usted planea. ¿Cómo usted se va a escribir un libro? Ahora usted se sienta y usted ora y dice, Dios me va a dar toda la sabiduría, un libro completo. No, Dios le dice, ve a investigar. Entre en la internet. Aprenda de los otros autores. De los comentaristas bíblicos. Y usted investiga, y usted investiga, y usted pide permiso para usar en su libro. Y usted investiga, y usted. Hermano, escribir un libro es un trabajo tremendo. Por ejemplo, dos vendedores de zapatos una vez. Fueron enviados a una isla para vender zapatos. Uno llegó y vio que nadie usaba zapatos en la isla. Entonces el que vendía zapatos, el trabajador, llamó a su compañía y dijo, llévame de vuelta. Aquí nadie usa zapatos y aquí nadie va a usar zapatos. Pero el segundo vendedor de una otra compañía miró que nadie vendía zapatos y vio la oportunidad y dijo, aquí nadie usa zapatos. Mándame 300 mil paras de zapatos inmediatamente porque aquí se va a vender zapatos a todo el mundo. Porque cuando uno lo empieza a usar y ya no le duele pie, va a correr la voz que esa cosa llamada zapato le va a proteger su pie. Pues vendió 300 mil paras de zapatos en una semana. Se tornó multimillonario y la compañía de él también. Usted ve, los dos tuvieron la misma oportunidad. Uno fue inteligente y el otro necio. Uno vio la oportunidad, otro no. Dios le da, como dice el libro de Eclesiastes, vaya a leerlo. Dios le da la oportunidad a los dos. A todos les ha dado la oportunidad, dice el libro de Eclesiastes. Todos tenemos 24 horas. Lo que usted hace con ellas es lo que va a reflejar quién usted es. Si usted quiere dormir hasta las 11 de la mañana y pedir que Dios te bendiga, a ver, ahora a él, a ver si él te va a bendecir. En el año del 2013 yo escribí 500 sermones nuevos. Escribí un libro, preparé material para dos libros. Y los pastores me preguntan, ¿cómo tú haces todo eso? Hago todo eso con una cosa llamada disciplina. Disciplina. Usted planea su día. Voy en el avión y disciplinadamente yo tengo en orden todo lo que tengo que hacer. Disciplina es la base para tu éxito. Sé en tus finanzas personales, tus finanzas ministeriales, la educación de tus hijos, disciplina. Los pentecostales es, clora a Dios, yo dejo todas las manos de Dios. Deja todas las manos de Dios para ver lo que le va a suceder. Dios puede cuidar de usted, lo que usted no puede hacer, pero Dios no va a hacer lo que usted puede hacer. Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro. Presta atención. Pero había un problema para Jesús resistir a Lázaro. ¿Cuál era el problema? La piedra. Jesús podría haber dicho, piedra, ponte a un lado. La piedra se hubiera puesto inmediatamente. Jesús dijo, hombres, quítate la piedra. La enseñanza es, lo que usted puede hacer, Dios no va a hacer por usted. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que orar. Usted tiene que ayunar. Usted tiene que levantar temprano. Usted tiene que escribir un libro. ¿Usted cree que los libros surgieron así? O yo vengo de estos viajes largos y tengo que, cansado, presión alta, prender la computadora, poner la mano arriba del keyboard y todas mis notas y escribir el libro. ¿Usted cree que las cosas sí pasan de la noche a la mañana? Por eso la gente, hermano, no tiene éxito. La gente, hermano, no es bien sucedida. Muchos cristianos resbalan, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué no tienen disciplina? Yo oré, déjame la mano de Dios. Después, mi hermano, tú dejas mis manos, tú no vas a tener nada. Porque yo no voy a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Está igual el que vino del país de América Latina y salió del avión y tenía la idea que aquí, imagínate, el dinero se recorría arriba de los árboles. Y por coincidencia, cuando salió del avión, miró cinco dólares caído en la acera. Como salió del avión, vio cinco dólares y dijo, estoy muy cansado ahora, mañana empiezo a recorrer. ¿No matan él nunca? Segundo, queriendo edificar una torre. O sea, todos queremos. Salmo 27, 1. Todos queremos ser bien sucedidos. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que la edifican. Jehová, si no guardara la ciudad. Fíjense, guarda la ciudad. Pero él no edificó la ciudad. Los hombres edificaron la ciudad. Él la guarda. La Biblia dice bien claro en Ecclesiastes que el hombre que es Aragán, esa es la palabra, Aragán, perezoso, lazy, le cae el techo. Llueve adentro de la casa. ¿Usted cree que Dios le va a arreglar el tin, tin, tin adentro de su casa? Entonces, lo que usted tiene que hacer, Dios, no va a ser por usted. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón, sea ministerio, sea negocio. Usted tiene que aprender a invertir tu tiempo. Usted tiene que aprender a invertir los recursos que Dios te dio. Yo no como estudié economía desde jovencito. Empezó a invertir en la bolsa de valores. Como él se habló de los bancos, de la bolsa de valores y Wall Street, despacito le va invirtiendo, 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 despacito. Yo le enseñé a ahorrar, le enseñé a ahorrar a él, a Carter Jr. Yo enseñé a Carter Jr. a dar los diezmos de chiquito, hermano. Carter Jr. eran bebés. Ponga esa palabra dentro de mi corazón. Bebés. Parece que los estoy viendo con sus dos pijamitas. Carter con su pijamita pink y Jr. con su pijamita azul. Un día estaba jugando y yo traje diez dimes que hacen un dólar y un billete de un dólar. Y yo dije, mira, papá le va a dar a ustedes un dólar a cada uno. Oh, mira, mami, un dólar. Y yo dije, de este dólar ustedes tienen que dar un dime para el señor, es 10%. Aquí están dos sobrecitos. Vamos a escribir aquí, diezmo de Carter y diezmo de Jr. Entonces yo conté, mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez dimes es igual a este dólar de papel que está aquí. Entonces cuando yo le doy un dólar, ¿cuánto tienes que dar? Y Carter, que es la mayorcita, tiene que dar uno para el señor. Ahí ocurrió uno y puso en el sobrecito. Jun era más chiquitito y yo dije, mira Jun, es uno para el señor y te quedas con un dólar. No, hombre, usted hubiera visto el domingo, no podían ellos esperar para llevar sus diezmos para la iglesia. Porque cuando pasó el hermano, ponía su sobrecito. Mis diezmos. Y el hermano le miró a Carter y le dijo, ¿qué? ¿Ustedes ya están trabajando para el McDonald o qué? Enseñé a Carter y Jr. Y estudiaron las mejores universidades. Y Dios le ha bendecido de una manera extraordinaria. Se llama enseñanza. 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 Y nosotros dijimos a Carter y Jr., ustedes son los mejores. Ustedes van a tener las mejores calificaciones. Ustedes van a tener las mejores universidades. Y venía a Carter y Jr. con sus dibujos que no se entendía lo que decía. Porque no se entendía. Pero delante de ellos nunca dijimos nada. Y dijimos, wow, andamos en el duque de 10. Amazing, qué bonito. Lo poníamos en la puerta de la refrigeradora. Y ellos iban a jugar. Cuando ellos iban a jugar, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿y eso qué es? Pero delante de ellos no. Porque nunca subestime una palabra de ánimo a tus hijos y a tus nietos. Nunca. Tercero. Primero que en él no se sienta y calcule los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla. Proverbios 24, 3, 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con la ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. O sea, usted tiene que saber lo que estamos haciendo. Saber. Conocer. Todo es conocimiento. Usted va en un dentista, él estudió odontología. Imaginen que usted sentara en una silla y él te dijera, yo no estudié odontología, pero tengo un alicate ahí muy bueno. A ver si usted, como los de Jalisco, no te rajes. Usted va al médico, imagínese, te dijera, yo no estudié anatomía del cuerpo humano, pero yo tengo un serrucho ahí muy bueno. Yo te abro, yo te cozo. Yo te puedo cocer y abrir. Imagínate. Todo es conocimiento, hermano. Todo. Everything. Todo es conocimiento. La persona no puede gloriarse de su ignorancia. Yo soy humilde y sencillo. Una cosa es ser humilde y sencillo, otra cosa es ser ignorante. Carter y Junior tienen dos universidades cada uno y son humildes y sencillos y son súper intelectuales los dos. Yo una semana pasada tuve una reunión con los abogados de la Corte Suprema que él va a defender un caso del gobierno que es a favor de la vida, como el ex cristiano, hijo de ministros, contra el aborto. Y él va a hablar delante de la Corte Suprema defendiendo la vida. ¿Cómo él se va a poner delante de los hermanos de los jueces de la Corte Suprema? ¿Va a hablar qué? ¿Usted ya miró la película de Cantifla? Ahí está el detalle. Del abogado defensor le defendiendo. Le defendiendo. Usted no mató a Bobby, porque Bobby para Cantifla, es que lo había matado, era un perro. Pero para el abogado defensor era un hombre. Y Cantifla, por hablar la verdad, dijo yo, sí lo maté. No, usted no lo mató. Usted no lo quería matar. ¿Y qué dijo Cantifla? No, más bien lo quería echar el pico. Porque estaba hablando la verdad. Pero el abogado defensor le tapa la boca. No, no, usted lo mató. Y él se para. ¿Quién sabe más en el juez? ¿Es yo que lo maté o este señor? No, no es lo mismo. Conocimiento. Tiene que tener conocimiento. Yo pido que fusile a este y a aquel. A usted no pido nada. Se fue a sentar y cayó para atrás. No se puede hablar de lo que no se sabe. Por ejemplo, un técnico una vez en una fábrica. Se quebró la máquina de hacer copias. De hacer Xerox. Copia. Copia machine. Y llamaron al técnico. Y el técnico vino y miró. Miró. ¡Pum! Y le pegó un trancazo arriba. Como dicen los hermanos mexicanos. Y la máquina empezó a funcionar. Y le pasó un bill de 100 dólares al manager. Y el manager se enojó y dijo. Pero sí, un dólar. Pues usted no hizo nada. Usted le pegó la máquina. Y él dijo. Ya verás. Le voy a pasar el bill. Un dólar por haber pegado la máquina. Y 99 dólares por saber dónde pegar en la máquina. Ahí está el detalle. ¿No está el detalle ahí? Ahí está el detalle. Yes. Ahí está el detalle. Usted tiene que saber dónde Dios le ha llamado. Usted tiene que saber tus dones. Tus talentos. Usted es llamado a dar la obra de Dios. Pero usted es llamado a ser sabio. A ahorrar para tu futuro. Para pagar la universidad de tus hijos. Usted no puede agarrarse al dinero. Cuanto más usted da. Dios te va a dar. Pero usted tiene que planear. Planeamiento no es falta de fe. Planeamiento es sabiduría. Si usted gana. Tres mil dólares al mes. O cinco mil dólares al mes. ¿Cómo usted va a comprar una casa de un millón de dólares? Usted que Jesús le va a hacer los payments directos al banco para usted. Usted tiene que vivir de acuerdo a tus posibilidades. Se creen en Dios. Pero se es sabio. Damares y yo preferimos tener un carrito que duró catorce años, quince años el VEN. Para poner a nuestros hijos en las mejores universidades. El VEN duró como catorce, quince años. Cuando entrabas adentro y decía iglesia. Él se manejaba solo porque ya sabía dónde iba. Pues claro, pues la prioridad era la educación de mis hijos. ¿De qué valió tener un carro? Mejor yo tener a ellos en la mejor universidad. Para su futuro. Entonces se llama planeamiento. Cuarto lugar. No sea que después que haya puesto el cimiento. No puedes acabarla. Galatas. Digo, Génesis cuarenta y siete y quince. Acabado el dinero de la tierra de Egipto. Usted conoce la historia. Y de la tierra de Canaán vino todo Egipto a José diciendo. Danos pan. Porque moriremos delante de ti. ¿Por qué? Porque nos acabó el dinero. José fue sabio. José ahorró de todo lo que le ahorró a los siete años. Sacó cinco por ciento. Cinco por ciento. Le repartía al pueblo. Pero le sacaba cinco por ciento. One fifty. One fifty. Cinco por ciento. Vaya a leer la historia de José. Y aprenda a vivir una vida con sabiduría. Una vida tremenda. Una vida recta. Una vida íntegra. Aprenda a vivir con fe. Por la manera que usted puede. Personas a veces compran carros sin deuda. Compran una casa que no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú trabajes en dos, tres, cuatro bajos. Para que tú no tengas tiempo de venir a la iglesia. Y cuando tú no tienes tiempo de venir a la iglesia. Allá tú vas a conocer un chango y una changa. Que te va a enredar y vas a pecar. Porque estás fuera de la comunión con Dios. De venir a la iglesia. Porque el diablo te va a endeudar. Una de las armas que usa el diablo es deuda. Deuda de las tarjetas. La gente vive endeudada. La gente no puede dormir. La gente está bajo presión. Porque el diablo te llena de deuda. Tú puedes. Tú mereces. Y más las propagandas que tenemos hoy. Usted maneja en el freeway y dice. Recompénsate a ti mismo. Tú mereces. Cómpralo. You deserve. Get it. Y te llena la mente de consumismo. Porque la gente pone esa propaganda. Porque sabe. Que tú lo vas a hacer. Y la gente tiene un trabajo. Y tiene dos. Y tiene tres. Y no puede pagar sus deudas. Y que es que no puedo pastorar la iglesia. Porque tengo dos o tres trabajos. Tiene porque estás endeudada. Porque vive más de lo que tú puedes vivir. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría. Jesús estaba hablando aquí de cimiento. Base. Isaías 28.16. Y por tanto dice el Señor. Yo puedo enseñar un fundamento. Una piedra. Piedra probada. Preciosa. De cemento estable. Entonces usted tiene que vivir una vida estable. Usted tiene que llegar hasta donde Dios quiere que usted llegue. Un alpinista una vez subió arriba del monte McKinney. Pero no pudo subir hasta arriba. Y cuando subió hasta ahí. Dejó un letalito que decía. Hasta aquí pudo llegar. No pudo terminar. Dios te llamó a terminar. Dios te llamó a terminar algo. A terminar una cosa. Es mejor usted no tener lo que tener. Y no poder pagar. Y vivir endeudado. Y vivir bajo presión. Viva sencillamente. Primero Timoteo 6. Dice bien claro. Tendiendo lo que comer. Y lo que vestir. Y un techo. Está bien. La gente que ama el dinero. Se mete en muchos problemas. Porque el amor al dinero. Es la causa de todo problema. La gente ama el dinero. Ama. 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 Mantener. Hombre. Y cuanto más usted tiene. Dice Cristo. Este es. Más usted quiere. Si Dios te bendice. Dios te prospera. Sé sabio. Usted puede compartir. Los ministerios que son. Tierra fértil. Tierra fértil. Y usted será bendecido. Usted tiene que tener. Sabeduría. Sabeduría. No tenemos nuestra reunión. Con la mesa directiva. Oramos. Ayunamos. Vemos las decisiones. Que tenemos que tomar. Los países que tengo que ir. Porque hay cuatro tipos de invitaciones. Mira bien. El hombre te puede invitar. Y Dios no está en la invitación. Tú quieres ir en un lugar. Del cual tú no has ido. Y tú quieres tener. En tu trayectoria. Que te fuese a ese país. Pero Dios no quiere. El diablo te quiere matar. En un país. Y si tú no consultas a Dios. Y vas sin Dios. Allá te matan. Y Dios quiere que tú vayas a un país. Pero tú no quieres. Porque es peligroso. Y Dios te dice. No tengas miedo. Yo voy a ir contigo. Un ministro en Colombia. El tiempo de que ponían bombas. Y Pablo Escobar. Y todo eso. Fue a Bogotá. Dios le dijo que fuera a Bogotá solo. En Bogotá. Dios le bendiga. Una campaña tremenda. De Medellín le invitaron. Te vamos a dar una buena ofrenda. Pagar tu hotel. Tu comida. Y tu avión. Y te regresamos. El señor le había dicho. Vaya a Bogotá solo. Cuando él llegó a Medellín. Se enfermó. Pidió el carro del pastor. Para ir a una farmacia. Comprar una medicina. La guerrilla confundió el carro del pastor. Que lo tenía mirado. Y lo acribillaron a balazos. Y lo mataron. Dios le dijo que fuera a Colombia. A Bogotá. Solo a Bogotá. Él desobedeció a Dios. Y fue a Medellín. No desobedezca a Dios. Usa. Cuando el arca fue a caer. Yo en mi pensamiento. Yo. Mi posición. Yo pienso. Que Dios fue muy severo. Porque Usa quiso hacer. Un bien. El arca fue a caer. Él quiso parar con la mano. Pero nadie podía tocarla. Pero la culpa no había tenido Usa. La culpa tuvo David. Que la puso en un carro de bueyes. Cuando la Biblia dice. Que eran los sacerdotes. Que debían llevar. Pero como Dios tenía. Un amor especial a David. Que nunca le tocó a David. Porque David era su niño preferido. David mató. Adulteró. E hizo. Y deshizo. Y Dios perdonó. Porque siempre era humilde. Y pedía perdón. Pero Usa fue a querer hacer un bien. Y Dios lo mató. Dios fue muy severo. En mi punto de vista. Es solo mi punto de vista. Señor. No vaya a creer que. Y David sabía. Que debía poner el arca. No en un carro de bueyes. Los bueyes tropezaron. Y el arca cayó. Entonces David tuvo miedo. Y puso el arca en la casa. De obede don. Después. Mandó a los sacerdotes. Daban seis pasos. Sacrificaban. Seis pasos. Sacrificaban. Seis pasos. Hasta llegar a Jerusalén. Porque le corrió miedo. Porque Dios lo fulminó a Usa. Nosotros pasamos ahí. Está escrito hasta el día de hoy. Field of Usa. El campo de Usa. Nosotros pasamos ahí. En Israel. A Dios hermano. Se teme. Imagínate. Si ya es difícil obedecer a Dios. Lo que Él nos pide para hacer. Imagina usted querer hacer algo. Que Él no te ha pedido. No te pongas a ayudar a Dios. Porque Él no necesita de tu ayuda. Ni la mía. Dios es poderoso para contar al universo. Controlarlo sin ti y sin mí. Dios alguna vez te pidió algún consejo. Dios alguna vez te pidió un consejo. Cómo administrar los planetas. Cómo cuidar de la economía mundial. La Biblia dice. ¿Quién lo aconsejó? Nadie. Entonces solo haga lo que Él te ha pedido. That's it. Solo haga lo que Él te ha pedido. Y todo te irá bien. Todo te irá bien. Liderazgo. No es. My friend. Solo una forma. De que. Administrativa. Usted empieza con su vida primero. Usted puede administrar una gran empresa. Pero si usted no es disciplinado en su vida. Su vida refleja lo que va a ser su trabajo. Su llamado. Su ministerio. Su vida primero. Y Dios te va bendiciendo. 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 Y cuando usted va a ver. Usted es bendecido tremendamente. Cuando yo escribí mi primer librito. El poder de la palabra de Dios. Ninguna editorial quería editarlo. Mandé a todas. Y unas por respeto. Por ética. Hermano León. Le conocemos como predicador. Pero no como escritor. Claro. Porque las editoriales que le vendieron el libro. Para ti es sostener el ministerio. Pero para ellos es un negocio. Y la dama le dijo. Yo nunca vi tú. Dejar de ser perseverante. Lo que tú quieres. Tú siempre lo consigues. Tú vas a editar tu primer libro. Yo le dije. Tú sabes muy bien. Porque cuando yo puse los ojos en ti. Yo dije. Tú eres mía. Y no hay llano que se acerque. Duró dos años. Y seis meses. Hasta que en la editorial. Caribe. Tania me escribió. Dijo. Vamos a editar su libro. Bueno. Del uno vino el segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. El sexto. El siete. El octavo. El nono. El primero. El segundo. El tercero. Ahora estoy escribiendo el catorce. Usted tiene que perseverar. Usted tiene que creer. Que si Dios te ha llamado a hacer algo. Dios te va a abrir la puerta. Dios te va a dar. Lo que usted necesita. Dios te va a suplir el dinero. Para pagar ese templo. Para colaborar con las misiones. Para bendecir tu negocio. Para bendecir tu empresa. Él te lo va a dar. Un hombre multimillonario en Colorado. El otro día. Por ejemplo. Nosotros hemos dado un millón de dólares. Los últimos cinco años. El hombre da un millón de dólares. A las misiones al mes. El hombre tiene empresas. Tiene compañías. Tiene su avión privado. El hombre es multimillonario. Es un cristiano. Entonces. Un canal de televisión secular. La entrevistó. Y le dijo. Usted da un millón de dólares. Al Dios tuyo. Porque no sabe la verdad el Señor. Al Dios tuyo. Al mes. ¿A usted no le duele? Y dijo el hermano cristiano. A mí no. El dinero es de Dios. A él le debe doler. Porque el dinero es de él. Yo doy lo que él me dio. A él le debe doler. A mí no. Cuanto más yo doy. Más soy bendecido. Que la Biblia dice bien claro. La Biblia dice bien claro. Cuanto más usted siembra. Más Dios te va a merecer. El otro día hermano. Estaba yo en Washington D.C. Vino la directora de un orferinato en Nicaragua. Los niños pobrecitos hermanos. Con necesidad de zapatos. De alimento. Y necesidad de ropa. Yo anuncié en el culto. Toda la venta de los libros esta noche va para Nicaragua. A esos niños. De los cuales tus hijos y los míos. No tienen necesidad de zapatos. Ni de ropa. Ni de comida. Lo doné. El segundo día. El pastor estaba ahí de Honduras. Que camina cinco horas de distancia. Las iglesias. Y va de carro. Autobús. O bicicleta. La segunda vena de esa noche va para Nicaragua. Y va para este hombre de Dios. Que está pastoreando esas iglesias. Lo doné. El tercer día. Va al misionero. Que va a Nicaragua. A pagar sus gastos de avión. Su comida de él. Y de su esposo. Usted tiene que tener un corazón generoso hermano. De que vale usted ver la necesidad. Usted ve un video. Ve la necesidad. Y Dios sabe que usted puede dar. Pero usted trenca el corazón. Dios te dice. Ya verás. Ya verás. Si la próxima campaña no nos vas a vender. Un casé solo. Tiene que ser generoso hermano. Usted ve la necesidad. Eso se llama. Mira. El liderazgo. ¿Sabe lo que es? Liderazgo. Bíblicamente hablando. Es usted no ser dueño de nada. No seas dueño de nada. Y Dios te dará todo. No seas dueño de nada. Ni mi carro. Ni mi casa. Y ni mis títulos. Y no, no, no. Todo es de él. Por él. Y para él. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Y usted verá. Como Dios te va a bendecir. Quinto lugar. Todos los que vean. Comienzan a volarse de él. Salmo 79.4 dice. Somos afrontados de nuestros vecinos. Escarnecidos y burlados. Somos con nuestros enemigos. En nuestros alrededores. Cuántos ministros han dado malo testimonio. Cuántos predicadores soberbios. Hermanos. Los pastores me dicen que a veces venen predicadores. Que llegan en el aeropuerto. Y llevan sus guardaespaldas. Y los hermanos que lo van a buscar. No se pueden ni acercarse a ellos. No se pueden acercarse a recorrer sus maletas. Hermanos. Dámara y yo el otro día. Estábamos en una convención. En un país. No vamos a decir cuál es. Para no herir a nadie. Llegó un hombre así. Muchachito. Así. Parecía un gusanito. De ese tamaño así. Con un guardaespaldas adelante. Otra a la derecha. Otra a la izquierda. Otra atrás. Todos nosotros nos empezamos a reír. Los ministros nos empezamos a reír. Y yo dije a mí. Cuando me dispararon a mí. A diez pies de distancia. Y hubiera tenido cincuenta guardaespaldas. La bala hubiera pasado. A donde tenía que pasar. Y si era tu día. Dios te hubiera llevado. Yo no necesito el guardaespaldas. Yo necesito de la sangre de Jesús sobre mi vida. La sangre de Jesús sobre mi vida. ¿Sabe lo que es la grandeza de un hombre? Te la voy a decir. La grandeza de un hombre. Es su humildad. Tú encuentras Pelé. En cualquier lugar del aeropuerto. Él para. Y te escribe un autógrafo. Yo tenía 20 años de edad. Cuando estaba en Holanda. En la conferencia de Billy Graham. Cuando Billy Graham vino a sentarse. Al lado mío. Él. Cliff Barrows. Y Ruth Bell Graham. Y tengo firmado mi Biblia. En inglés. Y le di la mano. Yo jamás pensé. Cuando era jovencito. Que yo iba a dar la mano a Billy Graham. Se paró. Y me saludó. Y no hablaba yo inglés. De eso lo decía yo a Brasil. Brasil. Oh. Yo estuve ahí. Brasil. 250 mil personas. Aquel tiempo que había en el Maracaná. La grandeza de Billy Graham. Siempre fue su humildad. Lo que tenemos hoy hermano. Es una soberbia. Es un asco. Es un asco. Es una soberbia. Un orgullo. Una cosa terrible. Que tenemos hoy. Aparte. Sé de esos hombres. No los oiga. Un hombre una vez llevaba un maletín negro a la iglesia. Y durante dos, tres años llevaba un maletín negro. El pastor le paró un día después del curso. Dijo hermano. Yo quiero ver lo que está dentro de ese maletín. Porque usted trae ese maletín por dos años. ¿Y qué hay ahí? Un arma que le condena. Un millón de dólares que hay ahí adentro. Yo tranquilo pastor. Tranquilo. Cuando le abrió el maletín. Había que. Una camisa sucia y vieja. Un pantalón sucio y viejo maloliente. Y unos zapatos maloliente y viejo. Y el pastor le dijo. Pero eso es lo que usted trae al culo. Dijo. Sí. Eso es lo que traigo. Para que el día que yo piense que soy alguien mejor que mis hermanos. Para el día que yo mire a mis hermanos por arriba del hombro. Para que el día que la soberbia. La arrogancia. La prepotencia. Penetra en mi corazón. Todo lo que yo tengo que hacer. Como yo tenga maletín conmigo. Es abrir el maletín. Y nunca me olvidar quién yo era. Cuando Jesús me salvó. Y Jesús me transformó. Eso era lo que yo era. Cuando Él me salvó. Y cuando Él me transformó. Porque yo te lo voy a decir. El que no sabe de dónde viene. No sabe para dónde va. Ministros orgullosos. Que el día de ayer vinieron de sus países hermanos. Y no tenían nada. Y ahora crecieron. Sus iglesias crecieron. Multiglesias. Y con orgullo y prepotencia. Hermanos. Dios lo puede quitar todo en un minuto. Te puede meter una enfermedad. Y confinarte en un hospital. Y morirte ahí confinado. Hay que tener temor de Dios el mal. Porque el dinero se usa. Para personas que estén orgullosas. Prepotentes. Tenga cuidado. Cuanto más Dios te bendice. Y más Dios te prospera. Más humilde camines delante de Dios. Más humilde camines delante de Dios. Más humilde. Y Dios te va a bendecir. Para su honra. Y para su gloria. Una vez yo estaba en Los Ángeles. Ya voy a terminar. Yo sé que tenemos que venir. ¿Es a las seis hoy o pasó a las siete? ¿Cuántos días? Seis. Seis hoy hermano. Seis hoy. Voy a las tres horas de California. Ok. Para las siete, siete media. Llego por ahí. Ah. Un muchachito se había graduado de un colegio bíblico de tres años. El ABC del Evangelio. Estaba yo en Los Ángeles. Y él fue a hacer su primera campaña. Hizo un cartel enorme hermano. Un cartelazo con su foto así. Y puso evangelista internacional. Y yo me fui a él y le dije. Hijo. ¿Dónde tú predicaste para ser internacional? Porque tú tenías que haber ido por lo menos a unos 40, 30, 40 países. Porque ese título es heavy. Ese título es heavy. Ah. Dijo él. Yo manejé el Freeway 5 Sur. Llegué a Tijuana. Closé la frontera. Prediqué en México un saludo por la mañana y regresé de vuelta. No me digas. Y te asusté internacional. La gente no quiere esperar hermano. No quiere esperar. ¿Sabe cómo yo llamo esos ministerios? Microwave Ministries. Ministerios del microondas. ¿Por qué? Porque cuando Cátedra y Juno nacieron no existía microwave. Era calentar la leche en la estufa. Llevaba un minuto o dos. Pero ahora usted pone la lechita y. Tidididid. En un minuto está. Ellos tienen aplausos, reconocimiento, tienen orgullo, soberbia. Y nunca han pasado por la escuela de la disciplina. Nunca han pasado por la escuela del carácter como los pastores pasaron. Nunca. Hermanos. Ellos no pueden hacer nada en el reino de Dios. Porque lo que usted ve es una casa sobre la arena. Un viento de una prueba, una lucha o si se representa al diablo, se desmorona. Porque no tiene base, no tiene cemento. Usted tiene que tener base, cemento. Liderazgo es base, es cemento. Usted se prepara ahora. Usted ve a la gente de Florida cuando va corriendo en el Home Depot a comprar madera y clavos y martillo porque viene un huracán. No. Usted hace una casa con los mejores materiales antes que venga la prueba. Los cristianos se preparan cuando llega la prueba, saca el manual de cómo vencer la prueba, los 10 puntos de hacer prueba. Pero ya llegó la prueba. Usted tiene que saber antes, hombre. Cuando el diablo dijo, está escrito, está expresa entre su hombre y pan. ¿Usted cree que Jesús dijo, déjame ver, un segundo. Abrió el libro de Deuteronomio y buscó. No, Jesús dijo, también está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, pero de la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo dijo, oh, si tú te echas ahí para abajo. ¿Qué Jesús dijo? No tentarás a Jehová tu Dios. Si tú me das todo lo que tienes, yo te doy de vuelta. O sea, la palabra también dice, solo el Señor Jehová adorarás y a él prestarás culto. Usted tiene que tener la palabra a la punta de la lengua. Usted tiene que conocerla. Otro día se sentó en el vuelo al lado mío un rabai judío leyendo la ley, el Torah en hebreo. Yo dije, ese es otro pez gordo y aquí vamos. Y saqué la hojita que te enseñé ayer que prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Yo ya tengo lista en mi Biblia. Y le dije, Jesús es el Hijo de Dios. Sé que no crees en el Nuevo Testamento porque no lo has leído. Él es el cumplimiento de todas las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel, Lea. Fíjese bien cómo es Dios. La noche anterior en Las Vegas, un hermano vino y me dio el Torah en hebreo, en inglés y un Nuevo Testamento. Solo Dios sabía que el rabai iba a sentar a mi lado el día siguiente. Y el día siguiente me senta el rabai al lado mío. Y cuando yo llego en el bagage creme me acuerdo. Y abro el bagage creme y le doy un Nuevo Testamento. Digo, este libro va a cambiar su vida. Usted tuvo una oportunidad hoy de conocer Yeshua y a Mashiach, el Mesías, Jesús. Léalo, usted se va a convertir. No te dije ayer que yo no tengo pena de nadie. I told you, you don't believe it. Un alma yo peleo, hermano. Yo peleo, yo peleo. Porque yo amo las almas. Jesús dijo, por ellos yo me santifico. Bueno, yo me disciplino a mí mismo. Y Pablo decía, pongo mi cuerpo bajo servidumbre. No vaya yo, después de haber anunciado a otro y residerado a otro. Yo vengo a ser reprobado. Él no estaba hablando de perder la salvación. Estaba hablando de la palabra griega, doquemos o adóquemos, de perder sus galardones. Yo no quiero perder nada. Yo quiero ganar. Ganar es tremendo, hermano. Ganar. Cuando Brasil ganó el Tetra allá en Italia, en Pasadena contra Italia, levantar las camisas, nueve a Tetra de Cristo. Jesucristo es el Señor. Cuando Brasil ganó contra Alemania, dos a cero allá en Japón. Y Corea, los atletas de Cristo levantaron la camisa. Jesucristo es mi Señor. Jesús es mi Señor. Yo pertengo a Él. Mi amigo, no hay nada más tremendo do que usted vivir para los demás. Usted disciplina su vida para los demás. Usted vive una vida humilde para los demás. Usted vive para los demás. Porque al fin y al cabo, todos vamos a pasar. Y sexto lugar y último. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Números 14 y 16. Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual Jehová había jurado, los mató en el desierto por su desobediencia. Hermano, yo te digo, hermano, es con respeto y mucho temor. No juegues con Dios. Tu pecado te va a encontrar. Tal vez usted tiene un área de tu vida que usted está batallando contra un pecado, una debilidad, y usted no ha podido vencer. El pastor no lo sabe. Tu familia no lo sabe. Tu esposa no lo sabe. Tu esposa no lo sabe. Nadie lo sabe. Y usted cree que Dios no ve. Oh, está bien, porque yo sigo pecando y no me ha sucedido nada. Usted ignora que Dios te está dando una oportunidad para arrepentir. Proverbios 28, 13, dice, Aquel que confiesa sus transgresiones prosperará, pero aquel que las encubre nunca prosperará. Aquel que los confiesa alcanzará misericordia. Liderazgo empieza con usted primero. Empieza con tu vida primero. Deuteronomio 9, 28, No seas que digan los que de la tierra que los sacaste, por cuanto Jehová no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido, porque los aborreció y los sacó para matarlos en el desierto. Fíjate bien que si Dios no perdonó a la generación entera, dos millones de personas que salieron de Egipto, solo los de 20 años para abajo y Josué y Caleb entran en la tierra prometida, Dios es un Dios tremendo. Si hay algo que Dios no soporta es cuando usted viola su palabra y usted no cree en sus promesas. Él te perdona todos los pecados, pero tú violas la escritura y tú añades con los predicadores falsos están nadiendo, quitando la palabra ahora. Eso es fulminante. Uno que Dios acaba de matarlo, porque a mi punto de vista Dios lo mató. Allá en las Bahamas, que iba de iglesia en iglesia e iba ordenando apóstolos, donde quiera que iba. Y llegó a decir que la venida de Cristo que Jesús no iba a venir, que eso no era el Evangelio. Dámonos Dios, lo oímos hablar en un mensaje. This is not the gospel. Cuando la Biblia dice, bien claro que Jesús va a venir. No había leído en 1 Tessalonicenses 4, 16, con voz de mando él bajará, con voz de mando de alcánchez, los muertos restarán primero y nosotros que estuviéramos vivos seremos dejados con el Señor. Está escrito. Hechos 1 está escrito. Varones galileos, ¿por qué miráis arriba? El mismo Jesús que subió es el mismo que va a bajar. Y quitó y mintió. Cuando llegó con su avión privado, él, su esposa y su hijo, ¿qué hizo Dios? Derrumbó a esas cosas, no sé cómo se llama, crane de la construcción. Una grúa. Le partió en medio del avión. Lo mató a él, su esposa y su hijo. Si tú tocas la palabra de Dios, Dios te va a fulminar. Tú empiezas a quitar de la palabra o aumentar la palabra y te hace muy grande y muy millonario y muy eso, muy al otro y con orgullo y soberbia, Dios te está preparando a ti un trencazo que tú no te vas a levantar. Mejor camina en humildad. Alguien que no puede acabar algo es terrible. Jesús dijo en Juan 17, 4. Te he glorificado, he terminado la obra que me diste para hacer. Hechos 20, 24 dice bien claro, ninguna cosa hago caso a mi vida ni preso a mí mismo, yo creo, con tal que termine la carrera con gozo y la palabra que recibí del Señor Jesucristo. Al final de su vida, Pablo pudo decir en 2 Timoteo 4, 7, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No empieces algo que Dios no te ha llamado a hacer. Si Dios no te ha llamado a ser evangelista, no te pongas a viajar y a ser evangelista porque no te llamó. Si Dios no te llamó a ser pastor, no te pongas a ser pastor porque van a venir pruebas tremendas sobre tu vida. Yo he encontrado pastores que quieren viajar y ser evangelista y no tienen eso. Ando llamando a las iglesias para tener invitación. He encontrado evangelistas que son pastores para tener una seguridad financiera, tener un salario y su iglesia no crece. Tú tienes que permanecer en lo que Dios te ha llamado. Ahí va a crecer en madurez, va a crecer en convicción. Como Dios nos ha abanecido despacito para sostener a los misioneros porque yo fui misionero y soy misionero y tengo esta pasión por las misiones. Y en mi libro segundo, en mi aquí, Señor, le envía a mí, yo dije cinco cosas. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Ese es el llamado de Dios. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Unos se están llamando a sí mismo y usted no puede llamarse a sí mismo. Esta obra es sobrenatural. La obra sobrenatural requiere capacidad sobrenatural para usted vivir en ella y sobre todo requiere humildad. Humildad es que falta a los ministros de hoy, a los predicadores de hoy, a los evangelistas de hoy, misioneros de hoy, a los cantantes de hoy. Humildad. Una vez yo fui hermano en una convención, yo prediqué y un cantante cantó, yo fui a darle la mano y me dejó con la mano tendida así. Me dejó la mano tendida así porque era muy grande, llegaba con sus guardas salía por una puerta de un lado y me dijo así, no problem, that's fine. El tiempo pasó, se enfermó, nos encontramos en un lugar y dijo, brother Irion, llévame en tus campañas, yo pago mi avión pero llévame alrededor del mundo. Yo dije, brother, a veces me invitan y a veces yo llevo un equipo de pastores conmigo y ya está todo el budget cubierto. ¿Cómo la vida da vueltas, hermano? La vida da vueltas, el que no tiene hoy tiene mañana, el que hoy no tiene mañana. La vida da muchas vueltas y mira la humildad, termino con esto. Pablo, que fue Pablo, que nadie es igual a Pablo y que todo el mundo se quiere llamar como él hoy. Sí. 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 Debería darles vergüenza. Pero Pablo, en la primera carta que escribió en Gálatas 1.1 dice, yo, Pablo, apóstol. Ok, sí era apóstol, fundador de iglesia y apóstol tiene que haber visto el Señor Jesucristo y apóstol tiene que haber hecho señales de milagro y prodigio. Si tú no tienes esas características, usted no es apóstol. Pablo nunca fue pastor. Entonces, es un pastor, no es apóstol. La gente no conoce la Biblia. Para ser apóstol tiene que haber visto el Señor Jesucristo. Pablo dijo bien claro, 1 Corintios 9, no soy apóstol, no viste el Señor Jesucristo. La pregunta de ese montón de apóstol que hay si ellos han visto el Señor Jesucristo. Nadie lo ha visto. Apóstol es un fundador de iglesia, nunca está en un lugar. Funda una iglesia, delega, deja un lugar, va a un otro. Funda una iglesia, delega, deja un lugar. Hay apóstol, sí, yo lo conozco. Hombre de Dios, sí lo hay, es un ministerio. Pero muchos que hay otros, hoy en día, que armaron, no, que barro. No nos confía, yo no, si hubiera una iglesia, no lo confiaría a ellos, ni la guardaría de la iglesia para dar a la escuela dominicana a los niños. Pablo dice, yo apóstol. Siete años después él escribió, 1 Corintios 15, y versículos 10 y 11, él dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, y soy el menor de los apóstoles, porque perseguí la iglesia de Dios. Mira la humildad de Pablo. Ocho años después él escribió Efesios 3, 8, él dice, yo que soy el menor de todos los santos, o sea, el menor de todos los creyentes. Y en 1 Tematía 1, 15, Pablo dijo, verdad y palabra fiel es esta, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy él, primero. Mira que bien, la humildad del apóstol. Él empezó, apóstol, menos de apóstol, menos de creyente, y el primer de los pecadores. Los de hoy empiezan de abajo para arriba, Pablo empezó de arriba para abajo. Es ahí la caridad de un hombre de Dios que usted conoce. Una vez fui a una iglesia que cuando llegó el evangelista para predicar y fue invitado, no quería entrar en el carro que el hermano le fue a buscar. Y el hermano le llamó al pastor y dijo, es que no quiere entrar en mi carrito que le vine a buscar. Y dijo el pastor, o entra o regresa de vuelta al aeropuerto y toma su pasaje y regresa. Ese es el carro que le va a buscar. Hermano, usted se da con cada uno allá afuera, hermano, que es una cosa tremenda. Cuando termina el culto pasamos en un drive-thru de McDonald's o Wendy's y compro una ensaladita. El otro día un pastor en mi casa dijo, salió una ensaladita, siete dólares y algo dijo, está barato para traer el hermano Orión siete dólares por la noche. Pero hay unos predicadores, hermano, que usted no lo puede ni acercarse. Amano, su nombre está escrito al lado mío en el libro de la vida. Somos hermanos en Cristo. Creemos en el mismo libro. Creemos en el mismo Dios. Somos bautizados de la misma manera. Vamos al cielo. Somos lavados en la misma sangre. Aquí no hay nadie grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dele a Él la honra, la gloria y la alabanza. Él es grande. Solo Él. Tú y yo no somos nadie. Tú y yo somos siervos y siervos indignos. Pongámonos de pie.